Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. La verdad que esta condición de pista, con recarga, con cambio de neumático, la verdad que otro condimento, pero bueno, la sufrimos, pero hicimos una buena parada, que es lo importante, nos sirvió por ahí las paradas de Top Race, porque ya sabíamos más o menos cómo era, así que contento. Y qué bien, para manejarte en una condición de piso tan complicada. Sí, la verdad que el auto iba muy bien, todo mérito del equipo. La verdad que muy contento porque hace rato no manejaba un auto así, una condición así, siempre me costó la lluvia, pero bueno, hoy lo demostramos que estamos a la altura. Me acordaba aquella pelea con Canapino, con Santero, una carrera que se te escapó por poquito, también con piso mojado. Sí, en la revancha. Tuvimos la revancha hoy, lo pudimos concretar. Cuando vi el cartel de última vuelta, se me escaparon tantas carreras en la última vuelta que digo, bueno, voy a tratar de cuidar y bueno, nos traímos el uno. ¿Qué significa esto? No, un golpe anímico muy grande. Ahí se saluda con Darío Ramonda, que lo viene a felicitar. Claro, fue en su momento piloto Toyota, sí. Sí, una alegría muy grande porque la peleamos un montón para estar acá, la luchamos para estar en este equipo y bueno, hoy lo concretamos en nuestra segunda fecha, la victoria, ¿no? Tenemos, peleamos ya las dos clasificaciones y bueno, hoy nos llamó la victoria. Disfruta lo más que merecido. Dale, gracias. El testimonio de Aldrigueti. Perdóname. Leo, estuviste un montón de minutos arriba hablando con los comisarios. ¿Qué pasó? Contame algo. No, la maniobra con Kevin. Que para mí es muy clara, el loco se pasa en la uno y me pega ya en el tránsito saliendo casi y tuvo tiempo para devolverme la posición, pero para mí viene un cachito errado en el concepto de cómo hay que correr, ¿no? Bueno, por ahí se viene golpeando un poquito por demás en las categorías anteriores y bueno, me pega, me pasa, me deja sin pista en el codito de la 2 y después va y frena por el medio y yo freno por la cuerda y se cierra y yo no me paso ni medio metro, de ningún momento me paso de la frenada. Y hubo un roce que lo pone de costado producto de la pista y bueno, lamentablemente perdió bastante más de lo que perdí yo. Entonces, bueno, eso es lo que estábamos discutiendo con los comisarios. ¿Vos sabés que por lo menos yo lo que vi por la televisión no me quedaba muy claro? ¿Las cámaras interiores les clarificaron a ustedes? ¿Vos recién las viste con los comisarios? Sí, sí, está reconta claro, se ve bien. Obviamente que a condiciones normales quizá el segundo toque es sancionable, pero él está ahí producto de cómo me pasó antes y también a mi entender es que nunca se definió en frenar en la cuerda. Es decir, yo voy a frenar cuidándote la cuerda. Frenó por el medio y después cuando ve que yo vengo frenando por dentro se cierra y yo sin pasarme en los rosos. Evidentemente frenó un cachito antes tomándose margen y bueno, ahí se produjo el roce que lo hace perder muchas posiciones lamentablemente, pero para mí producto del estado de la pista. ¿Qué te dijeron o qué considerás que va a pasar con la decisión de los comisarios? No, la van a seguir analizando. A mi entender es para percibir a los dos. Yo lo quería yo del lado del comisario deportivo. Y bueno, veremos qué decisión toman ellos. ¿Con Kevin hablaste? No, todavía no hablé, pero estaría bueno hablarlo porque nada, es un chico que recién comienza, que está haciendo las cosas bien y bueno, que tiene que saber cómo corremos. El mejor piloto no es el que choca, el que choca es re fácil chocar en autocarrera. Muchas veces lo difícil en autocarrera es pasar al de adelante sin que se entere. Pero bueno, también son maniobras de este tipo de condición de pista. Él capaz vino en la primera vez que me pega porque entra pasado, habría que preguntarle a él. Me dio la sensación que tanto en la horquilla como en la 1 aceleró para ir a buscarme y es muy normal ver eso en las categorías menores y es lo que tenemos que tratar de evitar. Sabés que estaría bueno que puedan conversar porque es un chico súper respetuoso, correcto, y estaba re dolido. Yo al Tanito lo admiraba, ahora pienso diferente, estaba enojado. Pero está bueno hablar, ¿cómo no voy a hablar? Ya tengo tantos años en la categoría y son los chicos que uno quiere ver llegar. Es casi la edad de tu hijo. ¿Qué te parece? Aparte peleó contra ti, que van a seguir peleando muchas veces, pero nada, obviamente que lo vamos a hablar y le voy a dar mi punto de vista y él me dará el suyo, por lo que por más que sea chico, tiene su forma de ver la carrera. Mati, ¿te vas con un buen resultado? Sí, la verdad que sí, contento. Felicitar a todo el action en el G Sport por el gran trabajo en la final, con todos los autos muy competitivos, Facu con la victoria, pero bueno, la verdad que muy contento. Faltó muy poquito para el podio, creo que era el podio soñado ahí, pasando la matiz a la última vuelta. Pero bueno, faltó muy poquito. Creo que tuvimos un gran ritmo, capaz que una vueltita más nos hubiese ayudado. Veníamos a gran ritmo, pero bueno, siempre nos cortaba un poco el ritmo de carrera y las penalizaciones de la carrera, pero bueno, la verdad que muy contento por lo que dejó la final, por el ritmo y bueno, por ganar nuevamente la Copa Rookie y sobre todo por el cuarto puesto. Así que la verdad que muy contento, se hizo un gran trabajo la final. Una lástima, se trabó ahí la tuerca o la pistola ahí en los boxes, porque veníamos atrás de Facu y Facu sale primero y yo saco sexto a Pita, entonces creo que podíamos haber estado peleando por la carrera. Pero la verdad que el equipo me dio un gran auto y bueno, agradecido a ellos por todo el trabajo. Y nada, cada vez estamos un poquito mejor, cada vez más afianzados, fue una carrera muy difícil, pero bueno, venían tan concentrados, la verdad que ese paso rápido y cerramos un gran fin de semana. Así que muy contento por todo lo que dejó este fin de semana y bueno, obviamente que apuntamos a seguir por este camino y a seguir peleando por podios. Felicitaciones, ha sido un muy buen domingo. Sí, un gran domingo nuevamente, así que la jamás agradecerle a todos los años y es por el gran trabajo de todo el fin de semana, por enseñarme carrera a carrera, así que ojalá que de ahora en más sea para mejor todo. ¿Cómo explicarlo? Porque te vas casi que con las manos vacías cuando hiciste un carrerón, un enorme fin de semana. La verdad que una injusticia, una injusticia terrible, porque para empezar, ya desde el día de ayer habíamos andado muy rápido, merecíamos estar peleando por la victoria. Nos tocó largar último, creo que dimos espectáculo, hicimos buena carrera y bueno, en el final, Pernia, la verdad que es el campeón, se supone, me tendría que enseñar. Me está enseñando a chocar, porque la verdad que me choca de atrás, me elimina de la carrera. A diferencia de por ahí de Vivian, que sí tengo diferencias y me respetó perfectamente la pista. Cháver también, Ciarrochi, prácticamente todos los pilotos me respetaron, menos de campeón, así que nada, es una lástima terminar así, espero que lo sancionen. ¿Qué me podés contar de cómo fue el desarrollo de la maniobra? Él dice, me tocó en la horquilla, después en la uno, y él te saca después en la confitería, fue un poco así lo que pasó. Lo que pasa es que él está peleando con Rossi, se tira para afuera, cuando quiere volver está mi auto, no tengo a dónde ir, hasta me subí arriba del piano para tratar de no chocarlo. Después nada, nos tocamos, tracciono mejor que él, lo paso completo y me choca de atrás. La verdad que no tengo explicación, porque la verdad, pensé que me iba a respetar una vez que ya tenía todo el auto puesto, me cierro para evitar justamente que se tire por dentro y me choca de atrás. ¿Esto amerita algún tipo de reclamo o crees que ha quedado claro de parte de lo que puedan observar los comisarios deportivos? No, no, el reclamo está hecho, los comisarios sabrán qué hacer, supongo, se van a alisar ambas maniobras, como vos dijiste, la anterior también, el toque que tuve con él, pero como digo, yo no pude haber evitado esa maniobra, él se tira por fuera cuando quería volver, yo ya estoy ahí, y nada, no tengo otro lugar para ir. Él cambió, podría haber buscado una maniobra por fuera, podría haber frenado antes, como debería haber hecho, en vez de chocarme, así que nada, es una lástima que haya terminado así, pero bueno, espero que hayan disfrutado la carrera por lo menos. Te vas con una bronca bárbara, porque, claro, fue ayer sábado la frustración de los 4 kilos esos del peso, hoy esto, pero bueno, con el paso de las horas que ya se vea el medio vaso lleno, ¿no? Y uno sacar todo lo positivo. Sí, la verdad que, bueno, la gente está feliz, me lo hace saber, disfrutaron la carrera, así que nada, eso me pone contento, obviamente quería el podio, más largando último, ¿no? Era un mérito increíble. Nada, me queda esa sensación amarga de saber que si no me choca pernida por ahí, hasta podría haberlo ganado, o por lo menos terminado segundo, porque estaba Rossi ahí nomás, así que nada, el auto está, yo me siento con mucha confianza, así que nada, a volver con más fuerza la fecha que viene. Lindo el grupo que se ha conformado, la verdad que Cristian Corsi hizo autos competitivos, ¿no? Que te permitieron todo esto. Sí, la verdad es que Corsi, nada, es un grande, cuando trabaja, trabaja en serio, por eso no llegamos a Concordia, y nada, se notó, se notó porque el auto anduvo muy bien, en la lluvia por ahí no hace diferencia tanto el auto, por eso estamos tan arriba, vamos a ver si podemos mejorar en piso seco, que va a ser donde van a estar fuertes los equipos grandes seguramente. Felicitaciones por todo lo muy bueno que hiciste. Bueno, muchísimas gracias y bueno, agradecerle a todo el equipo Corsi Sport, a los ingenieros, a Luciano, a Anabuela, a mis mecánicos, a los dos Nicolás, a Mauri también, así que nada, una lástima que terminó así la carrera, pero bueno, ya habrá otra ocasión para el podio, ojalá. Lo nuestro bien, hicimos lo que pudimos, estábamos ahí un pasito atrás del equipo Renault que ganó bien y bueno, no pudimos aguantarlo, ahí ilusionado al principio, pero después cuando se ordenó la carrera, ellos marcaron el camino y bueno, el tercer lugar era lo que tenía. La cantidad de push que tenías casi que eran en vano, porque no tenía sentido cómo estaba la pista, aplicar más potencia. No, sirve, sirve igual, sirve igual, pero ellos estaban bien, usé todos los push, pero ellos estaban bien y bueno, aún así con esa diferencia de push no pude correrlo tanto al Trighetti como a Pernia. Ni siquiera así te alcanzó. No, 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 pero bueno, se dio así, ya sabemos que ellos están marcando el camino hoy en la categoría y estamos trabajando para intentar estar en ese nivel que cuesta, han encontrado una supremacía bien clara y bueno, hay que trabajar duro para llegar a estar como ellos en la próxima carrera. Seguro, y sirven los puntos después del cero en Concordia. Naturalmente que sí, sirven los puntos, así que contento con el podio, siempre es bueno estar en el podio y bueno, agradecido a todo el equipo Toyota, su Racing y PF Infinia y esperemos seguir evolucionando de cara al futuro. Gracias Matías. Gracias.